muy bien como están espero que todos se encuentren muy bien esta canción es para todos ustedes es para fidel cruz y fidel cruz jr y toda la familia con esta canción titulada ojitos soñadores donde andarán aquellos ojos soñadores mi corazón llora y suspira que me hace falta aquí el calor de tus amores en mi jardín siempre cabele y me juro que volvería cuando floreara pero esa prieta ya no vuelve ya llegó el tiempo en que las flores se sacan me matarán las negras penas si ya no vuelve sin su amor voy a morir será mejor que así suceda para que así nunca jamás vuelva a sentir sin ti mi vida ya no es vida y se que el tiempo es el que borra un sentimiento pero les juro lo que es mentira a mi jamás se me ha olvidado a mi jamás se me ha olvidado lo que siento y se me ha olvidado lo que quiero y se me ha olvidado lo que quiero y se me ha olvidado lo que quiero vuelva a asombrir